En recientes días circularon en redes sociales un par de solicitudes de ciudadanos que requerían apoyo para enfrentar diferentes situaciones relacionadas a su salud, en las cuales pidieron específicamente a las autoridades estatales su intervención y ayuda, sobre todo económica, para solventar sus casos. La Dirección de Comunicación Social de la Secretaría de Salud informó sobre el estado de ambos casos. En el primero se explicó que la paciente se le tiene cubierto al 100% el suministro de medicamentos, atención médica y aparatología, que dicho sea de paso, no tiene costo de renta externa, por lo que hasta el momento no ha habido necesidad de que la paciente o la familia realice ninguna aportación monetaria. De igual manera, todo lo que pudiera necesitarse en un futuro será cubierto por la misma Secretaría de Salud del Estado. En el segundo caso, el paciente en efecto está ingresado en el hospital 450 y de la misma forma se le ha dado la atención correspondiente. En su momento sí necesitaba los clips, pero presentaba algunos otros problemas, por lo cual estuvieron estabilizándolo, lo que impidió que en su momento se procediera con su cirugía. Actualmente no requiere dichos clips y al momento el costo lo absorbería el patrimonio de la beneficiencia pública. La atención se le sigue dando y el secretario de esta dependencia ha solicitado una reunión con el especialista y la esposa del paciente para que les explique detalladamente la situación, que no tiene de momento ninguna infección y la presentada con anterioridad fue controlada sin que hasta la fecha exista riesgo alguno. Con imágenes de Alejandro Siqueiros, reportó para Notigram TV, Fabiola Nevarez.